Hola a toda la audiencia de Caracol TV, soy Yuri Vargas. Bueno, ¿qué pienso? ¿Qué piensa Yuri Vargas de esta historia? Me llegó como anillo al dedo. De verdad hace mucho quería estar en una historia de mujeres, que habláramos desde nuestras vísceras hacia ustedes, que mejor dicho, nos saliera esos sentimientos, que queremos expresarles, expresarlo al mundo, ¿no? Y esto es una, digamos, una historia de una mujer que admiro, respeto, como lo es Arelis, que es de mis tierras, que es de mi cultura, paisa. Toda mi familia ama escuchar a Arelis, entonces es inevitable que cuando me gano el casting se me ponen los pelos de punta, respiré más rápido, vuelvo a vivir como esa adrenalina de decir me gané un casting en pandemia, estoy aquí rodando con ganas, aguantándonos en estos calores, los tapabocas, pero todo con un esfuerzo y un resultado también que yo sé que ustedes lo van a valorar mucho, les va a gustar. Es una historia de muchas mujeres donde nuestra voz se alza para hablar desde nuestros corazones, desde nuestros sueños, desde nuestros sentimientos y poderlos expresar a ustedes de la mejor forma. Espero que se diviertan, se gocen, se analicen y reciban esta historia como está hecha para ustedes, con amor.